Otra nota, mire, le comparto que siguen, siguen las quejas contra el director de transporte municipal, lamentablemente, contra Gerardo María Alejandro Espinosa Pérez. Los trabajadores del volante, los concesionarios, han hecho diversos señalamientos en contra de este funcionario. Lo señalan de ser imparcial en la aplicación de la revista mecánica, es decir, para unos concesionarios todo el peso de la ley y para algunos otros, pues hasta autoriza a que los autobuses se estén operando en mal estado y sigan prestando este servicio. También las multas económicas se dice que son excesivas, mal fundamentadas y en ocasiones hasta con faltas de ortografía. También señalan que desconoce el contenido del reglamento y todo lo que pues aplica, hace alusión al artículo 2 del mismo para aplicar las sanciones a los transportistas. Otra situación es que tiene quejas ante la Contraloría por abusos y conflictos de intereses y se le señala de tratar mal a sus compañeros. Por cierto, cabe mencionar que el día de ayer hubo ya una reunión de la Comisión de Transporte aquí en el municipio, esta que presiden los representantes del ayuntamiento y también participan los prestadores de servicio. Ahí se expusieron estos temas que le estoy dando a conocer, los abusos, los excesos que se están cometiendo por parte de este funcionario y también, por supuesto, se hicieron propuestas para que se incremente la tarifa al pasaje, se habló de mejoras a las condiciones de las unidades, en fin. Son situaciones que ahí están y que van a ser revisadas por parte de las autoridades y ojalá, ojalá que se pueda tomar en cuenta el tema de este funcionario que, insisto, está siendo señalado por los permisionarios y por los mismos conductores del transporte.